Que aquí te vuelves loco C.S.C.O. 3, 2, 1, dale Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el horn y bailadas por un montón Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa, la santa como no Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella me ve Le encanta que la ve Cuando se revene Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom boom Te paralo la luz Muévete por pico como sabes tú Dale sí, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca a la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale, sí, dale, más Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, saca a la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horn y bailadas por un montón Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea Feret Le encanta que la ve Cuando se reviene Le encanta que la ve Cuando vea Feret Le encanta que la ve Cuando se reviene Marruzo, maestro Con la lírica de Cacete Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Con la lírica de Cacete La victación Con la lírica de Cacete La victoria Gracias.